Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y por su aportación solidaria. Les recordamos que apaguen el sonido de sus teléfonos móviles y deseamos que disfruten de este concierto. Con todos ustedes, Humo Sapiens. ¡Gracias! Soy yo, un animal de raza humana, un ser caído de las ramas. Vivo, respiro, me oxido y tengo que morir. Estoy desnudo dentro de mi ropa. No soy más que química y neuronas. Soy lo que pienso y siento mi pecho latir. No soy más importante que un fino rayo de sol. No soy un ser supremo ni el cinturón de la creación. Tengo ganas de escapar, de escapar de la jaula de esta realidad. No necesito nada. Me gustaría romper el cristal, cojarme de lluvia y ponerme a gritar. Que me mueva el aire, que el tiempo se calle. Soñé que huya sobre los tejados. Soñé con alma de pájaro. Sueño en que todo da un giro y que puedo volver. Volver de nuevo a mi estado salvaje. Sin más, mezclarme en el paisaje. Sobrevivir cada día en cada amanecer. Tienes que arrepentirme de no ser más libre. Y de volverme a mentir otra vez. Quiero salir del trance que provoca la estupidez. Quiero ser, quiero ser, solamente quiero ser. Me gustaría poder escapar, salirme de dentro y volver a empezar. No necesito nada. Amo los bosques, la fauna y el mar. Tus ojos, el miedo y la libertad. La voz de mi guitarra y la luz de las palabras. Tengo ganas de escapar, escapar de la jaula de esta realidad. No necesito nada. Me gustaría romper el cristal. Cojarme de lluvia y ponerme a gritar. Que me mueva el aire, que el tiempo se calle. Que me mueva el aire, que el tiempo se calle. Que me mueva el aire, que el tiempo se calle. Que me mueva el aire.